Hey, esto es Elical Mestizo, el escrito se llama Siete Días, está basado en el personaje de Orlando de la obra de Virginia Woolf, era así una vez en rap, número 5, yao, mira. Nací hace algunos siglos de familia acomodada, transito entre épocas, la memoria me guarda, el tiempo es relativo para aquel que entrega el alma, y para el que vaciando tinta aprende a encontrar la calma. Crecí como caballero, compartí cama con damas, sin distinguir clases sociales, sé que eres de quien amas, hay quien da más, y a veces hay quien nos quita, entendí que el desamor es una victoria no escrita, melancolia y soledad, mis mejores compañías, y voy llenando hojas y la mente se vacía, dormí por siete días, casi no me reconozco, hoy soy el mismo tipo, pero ahora con otro rostro, otro cuerpo y otra voz, yo soy todos los prejuicios, modesta, pura y casta, no muestro ni los topillos, estoy bien conmigo misma, aprendiendo a conocerme, voy cruzando ciudades cuando el marinero duerme, me ven como un objeto, sé que mueren por tenerme, mi mirada es delicada, pero hace que todos tiemblen, y a mí no me importa más, que hay detrás de lo que vistes, la apariencia es irrelevante, cuando todo lo entendiste, quien me quiera, que me quiera, en las malas y en las buenas, quien me quiera, que me quiera, con mis alegrías y penas, que no le interese el cuerpo, que vea lo que llevo dentro, hoy sé que no vale más la apariencia que el sentimiento, poeta en un verso eterno, siembro un roble al infinito, para cuando todo cambie, quede de mí un pedacito, pues soy la mujer fuerte, soy el hombre delicado, la paciencia de la noche, soy el pájaro cantando, no soy ella, no soy él, solo me llaman Orlando, no me importa lo que digan, mi género es ser humano, no soy ella, no soy él, solo me llaman Orlando, y no me importa lo que digan, mi género es ser humano, y no me importa lo que digan, mi género es ser humano, ¡Au! ¡Delicante!